Bueno, hablaba José de crowdactivismo, yo no sé si ahora, a veces nos inventamos palabras, yo creo que el activismo siempre ha sido una tarea común o una tarea en común de un montón de personas. No sé si es crowd, no es crowd, pero sí que yo creo, lo que quiero presentaros es un poquito una forma más, una herramienta más, pero una herramienta nueva para el activismo también. Y como digo, es una herramienta más con las muchas que ya existen, pero que yo creo que es importante ahora. Ahora, supongo que algunos de vosotros conoceréis un poquito ya qué es Change.org y Change.org tiene una misión y la misión de Change.org no es ganar campañas ni es avanzar cambios sociales. La misión de Change.org es hacer que las personas sientan y que se den cuenta de que tienen un poder para cambiar las cosas. Y eso es realmente lo que queremos conseguir, empoderar a esas personas para que cambien lo que ven a su alrededor en su vida y no les gusta y creen que quieren cambiar. De ahí que sea una plataforma abierta, que acepta todo tipo de peticiones, que no tiene, luego lo podemos hablar con más calma, pero que no tiene, no hay filtros. Cualquier persona crea una petición ahora mismo en tres minutos y esa petición está online. Y trata todo tipo de problemas, desde los más micros, desde le quiero pedir al alcalde que haga algo con la basura en las calles, a le quiero pedir al presidente del gobierno algo o le quiero pedir al Banco de América otra cosa. Cualquier tipo de petición que cualquier persona u organización quieran crear tiene cabida en Change.org. Y os quiero contar un caso que algunos, si me habéis oído hablar alguna vez lo habréis oído, pero es un caso que a mí me parece como muy, un muy buen ejemplo para explicar todo esto, que es el caso de Endume. Endume es una mujer pobre, negra y lesbiana en Sudáfrica. Y hace unos años, bueno, en Sudáfrica existe una práctica que se llama las violaciones correctivas. Y las violaciones correctivas, pues básicamente cuando una mujer es lesbiana en Sudáfrica, pues hay un grupo de hombres que deciden violarla para hacerle dejar de ser lesbiana. En un momento determinado, Endume vio que esto le estaba pasando a muchas de sus amigas y decidió que ya no podía más. Y entonces, bueno, pues no sé muy bien cómo sucedió, pero se fue a un cibercafé en Sudáfrica y decidió crear una petición en Change.org, que en aquel momento era una cosita pequeña, una plataforma pequeña en Estados Unidos, pero llegó ahí de alguna manera y decidió crear una petición para pedir al gobierno y al Parlamento de Sudáfrica que hiciesen algo, que tomasen medidas sobre las violaciones correctivas. Porque había una total impunidad sobre este tema en Sudáfrica. Tampoco se sabe muy bien cómo, porque estas cosas a veces suceden así. En muy poquitos días había 40.000, 50.000 personas que habían firmado su petición, personas de todos los lugares del mundo. Y el gobierno de Sudáfrica, había una dirección puesta del gobierno de Sudáfrica y cuando esto pasa, pues con cada firma llega un correo electrónico a esa dirección diciéndole que esta persona ha firmado esta petición. El gobierno de Sudáfrica llamó a Change.org en San Francisco en aquel momento y les dijo, señores, retiren esta petición inmediatamente. Change.org les dijo, nosotros, bueno, somos una plataforma, yo les recomiendo que hablen con esta persona y que probablemente, bueno, pues que el ministro de Justicia, que es a quien se dirige la petición, pues se siente con ella y que hable. Y la persona le dijo, esto no va a pasar nunca. La persona del Ministerio de Justicia de Sudáfrica dijo, esto no va a pasar en la vida. Los compañeros de San Francisco pasaron el tema a los medios de comunicación, ayudaron un poquito a promover la petición y unos días después tenía más de 170.000 firmas y estaba saliendo en los medios de comunicación de todo el mundo. Una de las primeras veces, o con más fuerza quizá, esa movilización y ese caso de las violaciones correctivas en Sudáfrica. El primer paso lo dieron un grupo de parlamentarios que, bueno, hablaron con Endume y con gente que estaba trabajando en este tema y se sentaron con ellas y poco después también el ministro de Justicia, bueno, pues se sentaba con ellos y hace muy poquito, esto fue como el año 2010 más o menos, hace muy poquito, yo creo que fue en febrero de este año, se aprobaban por primera vez en Sudáfrica medidas legislativas y otra serie de medidas para intentar, bueno, poner un poco de freno a estas violaciones correctivas. Y a mí me gusta mucho este ejemplo porque al final muestra como una persona que, en teoría, así de primeras, no podría tener menos poder, una mujer que no tiene dinero, que es pobre, que es negra, que vive en un país pobre, que además es lesbiana, en un país en el que eso, pues bueno, no es fácil, consigue al final de alguna manera liderar un movimiento para cambiar la política de un país. Y creo que es muy representativo y que muestra muy bien cómo hay algunas cosas que han cambiado gracias a las nuevas tecnologías y una de las cosas es el liderazgo. Cualquier persona ahora mismo, cualquiera de vosotros, puede estar liderando un movimiento para hacer algo a través de las herramientas que ofrece la red, muchísimas herramientas, las herramientas de crowdfunding, si queréis impulsar un proyecto determinado, herramientas como Change.org para crear una petición o como otras que existen. Entonces, esa posibilidad nueva de que cualquier persona sea un poco un líder en su causa, yo creo que es algo nuevo y bastante interesante. Bueno, estos son algunos datos sobre Change.org. Ahora mismo tenemos ya usuarios en todos los países del mundo y equipos en 18 países y la plataforma está en 11 idiomas, esperamos que en breve esté un poquito más. En todo el mundo tenemos 50 millones de usuarios, de los 50 millones, 4 millones y medio están en España, que es el país realmente de todos los que está Change.org, es el país con más penetración, o sea, es básicamente 4 millones y medio, creo que es como un 16-17% de los usuarios de Internet en España, que es incluso un número más importante que en la de Estados Unidos. Upa, hoy, vale, vaya por Dios. Muy bien, si no os lo cuento ya está. Más importante incluso que en Estados Unidos. Yo creo que eso demuestra también algo que a veces siempre nos suelen decir lo contrario, que a nadie le importa, que a nadie se quiere mover, que a la gente, bueno, que a la gente no hace nada. Yo creo que la gente sí quiere hacer cosas, lo que pasa que muchas veces no sabe cómo hacerlas. Y el ser capaces de darle herramientas, yo creo que liga mucho con lo que hemos hablado antes, herramientas para financiar un proyecto que les gusta, herramientas para colaborar en el diagnóstico de la malaria, o herramientas para ayudar a una persona, pues, bueno, a que cambien una legislación o a que le den un indulto porque está en una situación injusta o a que cambien una ley en España, pues, bueno, hay mucha gente a la que le interesa. Cada uno dentro de su lugar, ¿no? A gente le interesa el medioambiente, hay gente que le interesa en temas de animales y hay gente que le interesa en temas de inmigración o de derechos humanos, pero hay un montón de gente que tiene interés en hacer cosas y en cambiar cosas. Lo que os decía, de todas formas, a mí, más que los números, me interesan las historias, ¿no? Y, por suerte, cada vez estamos viendo, pues, bueno, más peticiones creadas, pero también más historias de éxito. En España se crean más o menos 2.000 peticiones cada mes, en Change.org en España solo. Y, bueno, de esas peticiones, pues, hemos podido ver, pues, muchas, pues, bueno, que han tenido resultados, ¿no? Esta, que es una petición que, la verdad, para mí también fue muy importante. La primera, esa persona es Isabel, la madre de una de las chicas que murió en el Madrid Arena el año pasado y 15 días después de que sucediese la tragedia en Madrid Arena empezó una petición para pedir a la Comunidad de Madrid que cambiase la legislación sobre espectáculos, que la hiciese más dura y que no permitiese cosas como que, una vez que pasa un Madrid Arena, esa persona puede estar preparando una fiesta para 15 días después sin ningún problema legal, ¿no? Y, bueno, en tres o cuatro meses consiguió más de 400.000 personas que apoyaron su petición y esa ley está a punto de aprobarse, esa ley modificada está a punto de aprobarse en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, y como estas os podría contar ahora muchísimas historias que no tenemos tiempo pero que todos los días podemos ver en la plataforma. Lo que os decía, cambios en el liderazgo. Otro cambio importante que yo creo que nosotros también vemos es el cambio en las causas. Hasta hace algunos años se luchaba por causas muy grandes, ¿no? Se luchaba por el fin del hambre, el cambio climático. Lo que hemos visto también es que hay mucha gente también dispuesta a luchar por muchas pequeñas causas, ¿no? A lo mejor, pues, como lo que acabamos de ver, ¿no? Se podría luchar contra la discriminación de las personas homosexuales o se puede trabajar por cambiar una pequeña cosa en un lugar de Sudáfrica. Y esas pequeñas causas están motivando a un montón de gente a actuar porque las sienten más cercanas, porque las sienten como más realizables y porque, además, cuando esas pequeñas victorias se consiguen motivan a más gente a crear peticiones y a seguir los cambios, ¿no? Hay todo un contagio que se produce y que nosotros vemos muchísimo en la plataforma cada vez que hay un éxito y que hay una victoria y que creemos que es lo que está haciendo funcionar a la gente. Pues, no sé si os voy a contar nada más. Yo creo que una imagen que a mí me gusta mucho y que me parece, en este caso, cuando hablamos de activismo, yo lo que creo es que las nuevas tecnologías lo que están permitiendo es que las personas funcionemos un poco como un enjambre, ¿no? Como un enjambre de insectos que estamos por ahí, que de repente nos unimos para atacar una cosa o para ir contra una cosa y que en ese momento, con todos unidos, pues podemos acabar con el más fuerte de los elefantes. Y hay muchísimos ejemplos de cómo una sola persona ha podido cambiar políticas de corporaciones, de gobiernos y de muchas cosas. Y nada más. Aquí lo voy a dejar. Esto es lo que nosotros contribuimos por nuestra parte al poder de Internet. Gracias.